¿Qué onda, Mejicolombianos? ¿Cómo les va? Yo soy Arley Ortiz y hoy les traemos un video muy, muy interesante porque me enteré que Mariana se va a ir a almorzar en Bogotá y yo les voy a presentar lo que uno almuerza o comen, como diríamos, aquí en México, pues aquí en la Ciudad de México o en la República Mexicana. Ustedes ya se dieron cuenta en otro video la diferencia entre el desayuno colombiano y el desayuno mexicano, pues hoy vamos a hacer la misma dinámica, pero con lo que uno come al mediodía, papá. Ya que en Colombia se dice almuerzo y aquí se dice comida, así que pues ustedes me van a acompañar y esperamos sea de todo su agrado, así que vamos a buscar un restaurante. Lo clásico de la comida corrida en Colombia que aquí le llaman corrientazo y no porque sea corriente es que es sopa y seco, en este caso es un sancocho de, ¿qué les digo? Es sancocho de pescado y me dijeron que había otra sopa que se llama cuchupo, cuchupo o cuchuco, cuchuco, ¿verdad? Entiendo que es como una semilla o es algo que ponen a remojar en la noche y lo preparan con pollo, con carne. ¿Este nunca lo he probado? Está rico, está rico, pero a mí lo que me pasa con las comidas aquí es que la sopa y el seco es demasiado y algo muy diferente a México es que aquí es sopa y seco, es decir, solamente es este plato de sopa y una bandeja que ya trae el arroz, la ensalada y la proteína. Entonces, pues queda bastante, bastante llenador y hay veces que yo solamente pido bandeja pero esta vez para que ustedes lo vieran yo pedí mi sopa y mi compañero pidió su sopa también que es cuchuco. Que no se escuche mal porque de repente leí unos comentarios donde decían ¡Ay, qué feo se escucha, qué vulgar se escucha el decir corrientazo o corriente! No, en Colombia no es vulgar decir corrientazo, es muy normal, así que con el respeto de ustedes allá se dice corrientazo, acá se dice comida corrida, así que es normal. Entonces, a mí en ese momento llegamos a una fonda, una cocina económica súper bien aquí cerca del ángel de la independencia y lo primero que nos traen pues es pancito a veces traen que los totopos para ir picando, para ir abriendo el apetito y pues agüita y en este caso pues traen agüita de tamarindo y de primer plato pues traen la sopita en algunos lugares hay opciones de sopa, de verduras, pastas, consomé, bueno, X. En este caso, en este lugar solamente había sopita de verduras que es esta. La verdad, a mí, cuando yo llegué a México sí me sorprendió demasiado porque yo no era una persona que comiera tanta verdura y menos picada de estas formas tan grandes que ya me acostumbré a comerlo y pues lo disfruto como cualquier platillo nuevo que uno llega a probar tiene que adaptar su paladar. Esta sopita de verdura trae chayote, trae zanahoria, los arbolitos estos, ¿cómo se llaman? Brócoli y traen muchas cosas y no sé cómo se prepara pero algún día averiguaré pero está muy buena. Ya luego van a traer el segundo tiempo que podemos ver en el menú que puede ser arroz o codito, que el codito viene siendo pasta. Voy a ir pensando qué voy a pedir de segundo tiempo. Me estoy dando cuenta que esta sopa también lleva huascas, esto verde son huascas y es una hierba que le da mucho sabor a las sopas. Por ejemplo, esta hierba también la lleva el ajiaco y sí le da como su saborcito. Y otra cosa que se me estaba pasando a decirles es que las sopas, la mayoría son muy espesas porque la mayoría llevan papa, es como una regla, la mayoría llevan papa. Entonces si ustedes observan esta o si les enseño el zancocho, el zancocho ahorita está menos espeso pero siempre lleva papa, siempre, siempre. Ahorita traí yuca, esto es yuca y por acá seguramente va a salir la papa. Amigos, pues ya me han traído mi segundo tiempito. Yo pedí arroz y le pedí que le pusieran un huevito estrellado como le dicen acá. Acá en Colombia se le dice un huevo frito encima del arrocito. Hay que tener en cuenta que como ustedes van a poder ver en este video, Mariana está en Colombia y pues en Colombia solo existe sopa y seco. Ya, aquí a mí solo me trajeron el arrocito y ya luego me traen como el plato más fuerte. A veces el arroz de aquí de México lo sirven así amarillito casi siempre o a veces blanco pero el arroz blanco de acá no es igual que el arroz blanco de allá. El de acá no sé, yo siento una grande diferencia que lo disfruto también mucho porque yo soy una persona súper arrocera como cualquier colombiano yo creo pero si la diferencia es total, el arroz de Colombia es súper sencillo. En este caso es un arrocito amarillo que me imagino que lo van a arreglar con una salsita de tomate y lleva verdurita como zanahoria, arveja o chícharo como le irían acá. Si no lo pide con huevito pues se come el arrocito solo y ya. Yo lo disfruto con cuchara porque yo soy comelón. Hay gente que le pone un poquito de salsa al arrocito y a toda su comida. En este caso pues vamos a ponerle un poquito de salsa también. Hay que tener en cuenta también que cuando traen el segundo tiempo, en este caso el arroz, pues uno lo acompaña con tortilla. En este caso no pedí tortilla porque mi plato fuerte va a venir con tortilla entonces para no hacer tan pesado en cuanto a tortilla, un gran revueltijo papá. Vamos a probar, provecho. Esto es una bandeja paisa como de comida corrida, es una bandeja paisa regular. No es de las más elaboradas, sin embargo está muy completa. Estos son los fríjoles rojos que muchos llaman, la clásica arepa, su arroz, el huevo estrellado que aquí le llaman huevo frito, esto que es carne molida o carne seca, chorizo, aguacate, su pedazo de chicharrón que no puede faltar. Y algo que he visto mucho aquí en Colombia, que no he visto en México, es la forma en la que sirven el plátano macho o que aquí le dicen plátano maduro, que es como si lo prensaran. Lo prensaran y lo fríen, entonces no siempre está en tajadas o en rebanadas, como decimos allá, sino que está el pedazo prensado y aún así pues sabe delicioso. Esta es la bandeja paisa del menú del día que te la puedes encontrar prácticamente en cualquier esquina. Y también obviamente se incluyen el agua, muchas personas piensan con este color, que es como agua de algún sabor en especial, pero es limonada de panela, agua panela con limón que en México le decimos piloncillo. Y si ustedes lo ven, pues se ve como eso, como cafecito. Aquí nos extraen como nuestro plato fuerte, digámoslo de esta manera, pedí unas flautas. Pues para los de Colombia, les menciono que es carne o pollo tal vez, no sé exactamente qué son estas. Vienen enrolladitas en una tortilla y se echan a freír y bueno. Y viene pues con verdurita encima, que es como lechuguita, tomate y aguacate. También podemos pedir varias opciones, pozole, carne asada, pechuga, milanesa. Bueno, hay varias y eso depende de cada persona. Obviamente no iba a pedir todo, porque pues no me voy a comer todo, gente. Por eso decía que no pedía tortilla antes, porque aquí trae tortilla. Cuando recién llegué a México, se me conflictuaba un poco que me trajeran por parte de la comida y que no viniera harto arroz blanco y todo en el mismo plato. Entonces como que me sacaba mucho de onda, pero ya me adapté y me siento súper contento. Lo disfruto y con eso quedó súper, súper lleno. Y en este caso, el señor nos trajo pues postre, que es muy común. La verdad no me acuerdo si en Colombia dan postre, pero aquí pues nos trajeron postre, que es como gelatinita de leche con gelatina normal. Vamos a ver qué tal están las flautas. Acá traen frijolitos, más frijolitos, frijoles refritos. Para la gente en Colombia, pues son frijoles triturados, digámoslo de esta manera. Le ponemos salsita, que no está picosa, porque ese es un punto muy importante que la gente cree que todas estas salsas pican. No, casi siempre hay una que no pica y una que pica un poquito más. En este caso, esta no pica. Vamos a ver qué tal. Este es otro plato que pedimos aquí. Esto es lomo. Normalmente te dan lomo, pollo o alguna como esta bandeja. Pero algo que me llama mucho la atención es que aquí hay una cosa que le llaman auyama. Como entre calabaza, yuca, camote. Pero me dice la señora, trae auyama a la bandeja. Yo creí que traía el pedazo cocido. Y no es una ensalada como de puré de auyama, que trae chícharos, que aquí le dicen arvejas, huevo cocido. Y muchas gracias. Y como buena, inadaptada y adicta al plátano maduro, pues yo pedí mi adicional de plátano maduro. Y trae su ensaladita de lechuga, su porción de arroz, una papa, que no les he de decir qué especie de papa es acá. Algo interesante que ustedes están viendo es que aquí los otros tiempos vienen en una bandeja. En México el arroz, la sopa y el guisado se sirven por separado. Entonces es interesante saber que aquí todo esto viene junto y lo único que están por separado es la sopa. Este es otro de los platos que te ofrecen en el menú del día sin ser extra. Lo único extra que tiene este plato es este huevo frito que se le reemplazó por la auyama que yo les mostré en el otro plato. Y trae su maduro, su papa, creo que es la papa pastusa. Porque deben saber que aquí en Colombia hay un montón de variedades de papa. La mayoría son muy ricas y este es simplemente pechuga de pollo. Es como más ligerita, pero todas son opciones bastante llenadoras. Algo que me llama muchísimo la atención y que ustedes deben saber es que aquí los saleros están como por default. Los tienen en la mesa siempre, incluso antes de que te traigan la comida. En México desde hace como unos cuatro años más o menos, por ley, ya no pueden estar en la mesa de los restaurantes. Es decir, si tú llegas a un restaurante no es tan salero y si lo quieres lo tienes que pedir. Algo interesante, hablando de la obesidad, porque en México prohibieron los saleros por la hipertensión, por el índice de hipertensión tan alto que había. Hubo un dato que me enteré, que aquí en Bogotá, si ustedes observan cuando vengan, los puentes para el transporte público son larguísimos. De verdad larguísimos, como dos cuadras. Y eso es porque, por ley, los colombianos deben hacer una cantidad de ejercicio físico al día. Entonces, para obligarlos a hacerlo, hicieron los puentes más largos. Entonces, eso es interesante, porque sí, de pronto puedes ver gente pasada de peso. Porque sí, de pronto uno puede encontrarse gente pasada de peso, pero no tan obesa como los vemos en otras partes del mundo, como en México o en Estados Unidos. Realmente hay avenidas o rampas que son muy largas, y lo digo porque yo las he pasado y es como, pues ya cuándo se va a acabar, ¿no? Pero me pareció muy interesante ese detalle y ahora ustedes ya lo saben. A mí me sirvió limonada, pero yo hago honor de momento porque nosotros, los mexicanos, somos los primeros consumidores de Coca-Cola a nivel mundial. Yo ya me acabé la mía, así es que... Hay algunos lugares que dan otras cosas de postre, a veces dan frutica, no sé. A mí me encantó, la verdad, las flautas estaban deliciosas. Si vienen de Colombia, pues tienen que probarse una buena comida corrida acá en México. Normalmente las oficinas y la gente que está trabajando sale a comer como desde las 2 de la tarde, 3, 4. Pero la comida usted la puede encontrar, digamos, en un restaurante o en una fonda como esta, hasta las 5, 6 de la tarde, si bien le va, puede encontrar comidita. A diferencia que en Bogotá o en cualquier parte de Colombia, solamente vas a encontrar comida hasta las 3 y 4, si bien le va. Porque la gente le dan una horita para comer igual que acá, pero son más drásticos a la hora de comer. Una familia normalmente en Colombia, pues están almorzando de 12 y media a una y media por tardar. Oficinas y todo este tipo de trabajos es un poquito más tarde, pero a las 4 de la tarde, de seguro, usted ya no va a encontrar comida en ninguna parte. Y muy bien, amigos, gracias, gracias, gracias por haberme acompañado a comer. Hasta aquí va a llegar este video. Fue un honor para mí haber estado compartiendo estos sagrados alimentos con ustedes. ¿Cuál es su comida favorita aquí en México? Y si es colombiano, pues ¿cuál es su comida favorita en Colombia? Igual si es colombiano y vive aquí en México, pues más nos gustaría saber cuál es su comida favorita mexicana. Entonces, pues vamos a estar súper pendientes de todos los comentarios, de todos sus mensajitos. También los voy a invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Todas que van a estar por aquí apareciendo en la pantalla. Y yo los voy a invitar a que me sigan en mi Instagram, que es Arley Ortiz. Y por ahí vamos a estar echando chisme también. Así que, pues vamos a vernos nuevamente en un próximo video. Recuerden, mi nombre es Arley Ortiz. Y recuerden aún más que donde nos veamos, así nos saludamos. Chao. Gracias. 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 Gracias.